Vamos a la zona de juego, la zona deportiva de Zona Franca. Zona, zona, zona. ¿Qué tal, Arondo? Muy buenas tardes. Así es, pues, dándole seguimiento al tema que presentamos ayer con la situación del Centro Paralímpico. Provocaste revuelo con tu reportaje. Pues ya son cuatro años, sobre todo, ¿no? Que la situación sigue en las mismas condiciones. Se han reunido las figuras de las autoridades de los tres niveles de gobierno y, pues, realmente no se ha llegado a nada. Han mostrado por diferentes ocasiones, pues, a lo mejor cierta apertura para que esto pueda solucionarse, pero realmente no se ha llegado a nada. Platicando justamente con el titular de CODE, en la actualidad, de CODE Guanajuato, en la Comisión del Deporte, Isaac Piña, pues, nos comentaba que, ¿cuándo fue la última reunión? Fue a principios de este año, en enero pasado, en donde justamente, pues, el gobernador, el alcalde, por supuesto, también y Alfredo Castillo, como parte de la CONADE, se reunieron y realmente, pues, aunque quedaron, digamos, en buenos términos, hicieron por ahí otras situaciones de presupuesto para aplicar justamente a infraestructura en el Estado, pues, realmente no llegaron a ninguna situación, ¿no? Y se lava las manos, Isaac Piña, dice, eso es el rollo de la federación y del municipio. Sobre todo de la federación, ¿no? Digamos, esa ha sido la postura que han tenido estos tres niveles, ¿no? Tanto Estado como el municipio señalan que es asunto de CONADE y CONADE señala que es asunto del municipio, ¿no? Vamos a escuchar ahorita a Isaac Piña justamente acerca de este tema, cuando fue la última reunión y, pues, realmente, ¿qué se pudo decir en esta misma? Correcto. Bueno, en este tema, la reunión que directamente el señor gobernador Miguel Márquez Márquez acompañado del presidente municipal, el arquitecto Ricardo Ortiz, estuvieron el 27 de enero con el titular de la Comisión Nacional del Deporte, el licenciado Alfredo Castillo, pues, viendo esta parte, ¿no?, de tratar de conjuntar voluntades para que se diera, pues, un hecho ya el poder rehabilitar primeramente el Centro Nacional Paralímpico, ya que desgraciadamente, pues, ha sido siniestrado en varias ocasiones. El compromiso fue que teníamos nosotros un recurso por ejercer, que ya se ejerció, ya se culminó, ya se terminó la deportiva nueva en la ciudad de Celaya desde el pasado mes de mayo, y, pues, en espera a que nos den nueva cita para poder gestionar. Ya lo hemos estado viendo con el gobernador y la intención es podernos reunir ya, ojalá que sea pronto. Nosotros somos muy respetuosos. Si bien es cierto lo que mencionas, el gobernador en varias ocasiones ha hecho mención de esto con la intención de unir voluntades. Es un predio completamente federal. La inversión es federal. La instalación como tal, pues, es de ellos. Bueno, pero las políticas deportivas son del Estado, ¿no? Así es. Bueno, esa ha sido la postura, ¿no? Justamente del gobierno estatal. Pues, realmente depende de la CONADE administrarlo. Y, bueno, pues, ha sido únicamente el gobernador. Realmente la postura de Isaac Piña siempre se ha mantenido en la misma, ¿no? De que no existe el recurso, no existe la capacidad presupuestal para sostener el centro paralímpico. Y en diferentes ocasiones el gobernador ha señalado que podrían administrarlo siempre y cuando venga un recurso, un presupuesto directamente desde la CONADE precisamente para su administración, ¿no? Entonces, pues, realmente a lo mejor ahí no están tanto en el mismo canal, tanto Isaac Piña como Miguel Márquez Márquez, pero, bueno, al menos Isaac Piña ha mostrado esa postura, ¿no? De no, digamos, de no llevar la contraria, pero sí siempre anteponiendo esa parte de que no existe el presupuesto para administrarlo. Y, bueno, también habló Ricardo Ortiz. Ese se huele a la barda, ¿no? Exactamente, sí. Ese no solo se pega a la pared, sino que dice, privatícenlo. A ver, platíquenlo. Exacto. Pues es drástico, ¿no? Una situación drástica y que, pues, realmente el beneficio, el beneficio... No es solucionarlo, es dar una idea y, pues, digo, bueno, sería que fuera a buscar a un grupo. La cuestión está en que, bueno, pues es la idea más firme, ¿no? O sea, y va a pelear porque se concreten, ¿no? La cuestión es hacer justamente el gerenciamiento del espacio, del recinto, para que sea la iniciativa privada quien se encargue de su administración. Esto, bueno, pues, en lo personal veo que, bueno, el gran beneficio sería, por supuesto, la activación del espacio, ¿no? Más allá de lo que pudiera generarse en torno a, pero la... Cobrarían por usar. Exactamente. Habría un costo por entrada. Esto, pues, a lo mejor sería en detrimento de los propios usuarios, ¿no? Que a lo mejor en determinado momento, pues, evitarían ir justamente por el costo, ¿no? Para alto rendimiento, ¿no? No es para activación física, ir a correr ahí el fin de semana. Entonces, si se toma la iniciativa privada, se tendría que abrir más, ¿no? A todo el público en general, tomando en cuenta que es un centro, pues, de alto rendimiento, ¿no? Entonces, habría que abrirse más. Las instalaciones a lo mejor podrían sufrir más desgaste por la cantidad de gente que pudiera usar. Y esto a la larga también sería, pues, más gasto, ¿no? Lo que no veo es un plan, Omar, sino ocurrencias. Pues, sí, ¿no? Vamos a escuchar, antes que nada, a Ricardo Tiz acerca de su propuesta que tiene para... Venimos uniformados. Se puso en la mesa el tema de la participación privada del APT, una asociación público-privada, donde una empresa privada pudiese hacerse cargo del Paralímpico. Es una primera oferta, una primera plática. Obviamente, vinieron con gente representativa, pues, del gobierno federal. Y decir, bueno, esta es una posibilidad, analícenla y ya nos determinarán. Tengo que platicar yo con el gobernador sobre este tema para ver qué podríamos nosotros hacer. Estas empresas funcionan administrando prácticamente ellos el 100%, aunque en este caso se habló de que ellos pudieran administrar una parte y dejarle al municipio otra. En fin, es una propuesta extensa. ¿Pero ellos posarán recursos? Sí, claro, claro. ¿Cuántos serían los recursos? ¿50 y 50? ¿O cómo? En el caso de las asociaciones público-privadas, tienen dos variables. Una que sea a través de cobro al particular y la otra que sean compromisos de gobierno. Es decir, que les vayan pagando en el largo plazo las inversiones que tuvieran. No se ha definido nada. No se les dijo sí o se les dijo no. Simplemente se quedó la propuesta para revisión. ¿Pero hay alguna fecha para respuesta? No, no, no quedamos de que nosotros platicamos. Yo espero que el plan, en cuanto pueda ver al gobernador... Bueno, ahí está la propuesta de Ricardo Ortiz. En cuanto pueda ver al gobernador, dice como si lo hubiera quedado seis meses. O incluso por teléfono, ¿no? La he llamado y atrae voz. Me parecen declaraciones para salir del paso de todo el mundo. O sea, siguen bateando y pateando el bote aquí. Porque aparte tampoco quiso ahondar mucho en la cuestión de, pues a final de cuentas, qué empresa podría encargarse de esta situación, ¿no? Se habla de que, pues, una empresa que tiene su base en el estado de Hidalgo y que se encarga de recintos de este tipo enfocados directamente a deportistas paralímpicos de centros que hay en la Ciudad de México y en el norte del país. Recuerden que, bueno, pues, no es el único que de esta... no es el único recinto en todo el país de esta índole. Entonces, pues, por ahí podría venir, ¿no? Que esta empresa se haga cargo, no nada más de estos centros, ¿no? Que, como ya lo menciono, en la Ciudad de México y en el norte, sino también de este de Guanajuato y que a partir de ahí, bueno, pues, venga la reactivación de este recinto. Pero antes hay que recordar que, bueno, pues, también se tendría que hacer una importante inversión que, de acuerdo al propio también a Ricardo Ortiz, podría rondar entre 20 millones de pesos. Una inversión para poder, pues, subsanar todas las pérdidas, todos los daños que se han ocasionado en estos cuatro años para que esté a punto y poder entonces ya reactivarlo y a partir de aquí, bueno, pues, ya haya una inversión para su mantenimiento. Si alguien quiere ir o algo, está cerrado. No se puede pasar. Ahorita, pues, no, únicamente están los guardias y aparte, bueno, pues, realmente las instalaciones no están óptimas para su uso, ¿no? Guardias tienen que ser un par de guardias. Sí, sí, sí. Y que, bueno, pues, ellos mismos fueron víctimas de uno de los, estos tres robos que ha habido en las instalaciones, ¿no? Es una situación complicada y que, bueno, pues, a final de cuentas, pues, insistimos, ¿no? No sé, hay poca esperanza por lo pronto en lo que resta del año para que, bueno, pueda solucionarse, ¿no? Pero de que es una situación que apremia, pues, es sin duda alguna, ¿no? Y que se tiene, que se tendrá que solucionar. Tarde o temprano. Así es. Más temprano que tarde porque sí se está deteriorando. Así es. Y, bueno, ya nada más para terminar en cuanto a información deportiva. Y, bueno, ya nada más